Sí, la idea es conmemorar el Día del Árbol, hacer alguna forestación y hacer alguna otra actividad que hemos hecho un eco canje, que la gente que traía botellas de plásticos iban a recibir compos, plantinas y plantas y bueno, también estaba la vacunación de los perros y los gatos, así que bueno, en conmemoración a ese día. ¿Qué plantas son las que están entregando para hacer este coca? Mira, hay plantines de caléndula, de lavanda, de romero, algunas aronamáticas en general y bueno, algunos arbolitos hemos entregado justamente para conmemorar este día y bueno, íbamos a forestar con cuatro árboles, tres lapachos y un jacarandá, acá en la plaza es una plaza que está bastante, con una buena cobertura arbórea, digamos. ¿Forestación en el resto del departamento está en planes de que se comience? Mira, se comenzó en principio la gestión, después tuvimos algún parate por las temperaturas, por las bajas temperaturas, que no es recomendable forestar a pesar de que hay algunas especies que son más resistentes o no a la helada y hemos comenzado de vuelta hace una semana, comenzamos con la peatonal, con la avenida Ignacio de la Rosa en el ensanche, después de la avenida Circunvalación y bueno, la idea es continuar con toda la ciudad de San Juan y la intención es en estos tres meses abocarnos justamente a eso para forestar todas las especies que tenemos en el vivero. ¿Cuáles son las especies que tienen disponibles para poder plantar? Mira, tenemos de todo un poco, vamos a tratar de respetar de acuerdo a la cuadra que las especies que hayan, hay cuadras donde hay plátanos, donde hay tipas, se va a intentar mutar un poco a especies un poco más nativas, más adaptadas al bajo requerimiento de riego, así que tenemos cinasinas, algarrobos, varias especies que estén un poco más adaptadas y que nos requieran un poco menos de riego. ¿Más o menos se sabe por dónde se va a comenzar este plan de reforestación? Mira, ya tenemos los cronogramas hechos, como te decía empezamos por la peatonal, después por Ignacio de la Rosa y vamos a tomar los primeros cuadrantes del microcentro, hemos dividido en cuatro cuadrantes y comenzar a ir sorteando los cuadrantes en esa tarea, no solo se reforesta sino se van a destoconar, se van a sacar los tocones que tenemos, que se han cortado árboles y no se ha hecho, así que vamos a ir cuadrante a cuadrante avanzando y en los barrios vamos a tratar de ir sorteando algunos días para poder abarcar toda la ciudad.